Hola, bienvenidos a Encuentros con Francesca, la esencia del alma. Esta noche tengo el placer de presentaros a José María, colaboran en el Centro Atarachia, que precisamente este jueves veréis Centro Atarachia con Esther, y os hablaré un poquito de qué temas se tocan en el Centro Atarachia, pero hoy uno de los puntales que también se tratan en este centro es el que nos va a presentar José María. Bienvenido José María. Gracias, gracias por invitarme. ¿Quién es José María? Me llamo José María Tapia, soy terapeuta y profesor de Atarachia, y este método es un método de transformar emociones, y la particularidad que tiene es que va al origen de estas emociones, estén donde estén. Usamos varias herramientas, como son la simbología, campos reticulares, e incluso terapia regresiva para ir a ese origen. Llevo como unos 15 años trabajando y ayudando a muchas personas a transformar sus emociones, y a lo largo de este tiempo se han ido percibiendo, se han ido ampliando una serie de percepciones, que las pongo en práctica en el nuevo método de Spike Reset. Perfecto, ahora háblanos, ¿qué es Spike Reset? Spike Reset es un método diferente de poder equilibrar y armonizar las energías del lugar, del espacio, incluso de tu lugar de trabajo y de tu hogar. El Spike Reset es, pues bueno, equilibramos todas aquellas energías, igualmente que en Atarachia vamos al origen de todo aquello que está afectando en el lugar en el que te encuentras, pues ese origen, pues hay muchas energías que podemos percibir o sentir, y entonces pues los detectamos o lo podemos limpiar y equilibrar. ¿Por qué surge la idea de hacer el espacio de Spike Reset? La idea nace de una necesidad, de hecho nosotros nos dedicamos a ayudar a muchas personas con esas emociones, y de hecho vienen al centro y les ayudamos a liberar esas emociones, sin embargo luego vuelven a casa, a un ambiente, a una energía, a un lugar donde descansar, sin embargo ese lugar está impregnado de una serie de emociones, hay una serie de sentimientos que se quedan en ese espacio, y que a su vez alimenta una serie de pensamientos que perturban pues tu equilibrio físico incluso. Y esto puede estar tanto en nuestro lugar de trabajo como en nuestra vivienda, en nuestra casa. Exacto, exacto, de hecho se amplifica, se amplifica porque el hecho de estar en casa, en nuestro hogar, es un lugar donde te relajas, y una vez relajado, pues bueno, diríamos que todo eso que te afecta o te perturba, pues viene, los pensamientos vienen a ti y de alguna manera pues pueden alterarte y amplificar esas emociones. Pero ¿y cómo podemos ser conscientes? Porque a lo mejor somos inconscientes, o sea no nos damos cuenta, así que nos damos cuenta que en casa hay algo que no nos hace sentir de todo gusto, o puedes notar alguna presencia, yo por ejemplo noto a los perros que miran mucho y huelen, y sobre todo que miran, tienen la mirada como perdida más hacia arriba, ¿no? ¿A esto te refieres? ¿Que podemos notar algo? Sí, como bien dices, nuestra mente percibe, lo percibe todo, sin embargo nuestros sentidos pues perciben aquello que podemos ver o entender con nuestra mente, aquello que es habitual para nosotros, sin embargo lo que no entendemos o no comprendemos podríamos decir que eso no lo percibimos, todo va a ir en función de las creencias que uno tiene y lo que es habitual para nosotros. Pero por ejemplo, dame un ejemplo de algo que pueda haber en nuestra casa y que nosotros no somos conscientes. Te puedo contar varios casos, si te parece, pues bueno, un caso por ejemplo de una mujer que siente, percibe, de hecho las mujeres tenéis la intuición mucho más desarrollada como toda esa parte femenina, y te hace percibir y sentir que hay algo más, algo más que tus ojos, tu vista no ve, pero sí sientes y percibes. Concretamente un caso de una mujer que desde que estaba en casa, pues sentía que había alguien más. En algunos momentos, no sé si te ha pasado alguna vez, que estás en casa, estás tú sola físicamente, pero sientes que quizás pues hay alguien más, quizás una sombra, quizás un olor, un ruido, un escalofrío, algo diferente que no es. Hay algo que tú notas que hay algo más ahí. Eso te hace poner en alerta. Y cuando uno está en alerta, te tensas, incluso pues puede alterar la realidad y ver cosas que no son. Sin embargo, sin embargo, pues bueno, una vez voy allí, lo que percibo, lo que siento es que había alguien más allí. De hecho, el antiguo inquilino o la antigua familia, concretamente el hombre tuvo un accidente y murió. Esta persona se quedó atrapada en el tiempo. Y de alguna manera, en ese otro plano, seguía haciendo su vida cotidiana. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues la mujer, el hijo que quedó ahí, pues estaban alimentando unos pensamientos y unos sentimientos que toda esa energía se quedaba impregnada en el lugar. Y eso hacía que la mujer lo sintiera y lo percibiera. Curiosamente, el hombre, cada vez hay más hombres sensibles, lo que sucede en el hombre es que cuando nota o percibe cosas que su mente no entiende, automáticamente lo bloquea. Sí, se la corre. Y eso lo que suele hacer es contracturas, problemas de espalda, una contracción porque hay cosas que su mente no entiende y no comprende. O sea, estamos diciendo que nuestro cuerpo físico se puede ver amenazado por presencias que podamos tener en nuestra casa. De hecho, cuando nuestro inconsciente percibe todas esas energías, todo lo que entiende y no entiende, todo eso que percibe produce unas emociones, como puede ser el miedo. Ese miedo alimenta unos pensamientos, unos pensamientos que hacen que incluso energéticamente te debilites. y al debilitarte, pues puede producir un desequilibrio físico. A ver, yo os tengo que contar que he tenido la gran suerte que José María me ha hecho una limpieza energética en mi casa. Y realmente, del día que me la hizo al día de hoy, ha cambiado muchísimo. He cambiado yo, incluso los perros, que es lo que te comentaba, que siempre estaban mirando como en el aire, no han vuelto a mirar. Yo noto que la casa está como más libre, como más abierta. Dentro del mismo espacio, pero como si hay una nota más amplia. De hecho, bueno, no hablaré de tu caso en concreto, hablo en general, pero sí que es verdad que en los hogares, en las casas, muchas veces hay una energía estancada ahí, que hace que incluso te quedes un poquito tú también atrapado, o atrapada en el tiempo, en ese lugar. Puede producir emociones que te pueden o debilitar, o estar más irascible, más enfadado incluso, pues puede producir problemas con la familia. Esos problemas son emociones que están ahí. Emociones que incluso pueden estar de antiguos inquilinos. O sea, que no nos correspondan a nosotros. A veces alimentamos cosas que nos corresponden y que hacemos o amplificamos esas emociones, pero otras veces son de antiguos inquilinos que ya estaban ahí. O que han quedado atrapados en el tiempo. Pero entonces esto nos tendría que asustar. Porque entonces, supuestamente es como que no estamos seguros en nuestra propia casa. O sea, yo ahora después de lo que he visto, después del trabajo que tú me has hecho en mi casa, y ahora estoy totalmente tranquila. Si ya fuese consciente de lo que tenía antes, ya no estaría tranquila. Como bien dices, nos puede asustar. En realidad el miedo lo que hace es... Bloquearte. Nos bloquea. ¿Y qué sucede? Pues la mente, cuando algo no entiende, cuando no entiende esa realidad, pues automáticamente, bueno, incluso busca razones para poder comprender. Pero de alguna manera esa energía está ahí y nos está bloqueando, que es lo importante. Y puede estar bloqueando la relación de pareja, nuevos proyectos, nuevas ilusiones, incluso la prosperidad. Sí, de eso doy fe. Esa prosperidad que todos merecemos y que de alguna manera está ahí para recibirla. Otra cosa es que nos sentamos merecedores y que abramos los brazos a recibir. Pero claro, hay energías que nos están afectando. Hay energías que puedes generar con los pensamientos, con los sentimientos. Hay energías que, por desgracia, envían, porque a veces es mucho más fácil... Enviar deseos negativos. Sí, es mucho más fácil ver lo que el otro es capaz de hacer y tú, pues a lo mejor por tus miedos, pues no te atreves. Y muchas veces son energías que ya están ahí de otras, de otro tiempo o de otras personas que quedaron ahí, atrapadas. También es importante el tema de los espejos. Yo en mi casa tengo... Ni se sabe, tú lo sabes cuántos espejos tengo, ¿no? Sí. Espejos, objetos, que a lo mejor tenemos antiguos, que tienen unas memorias, que tienen unas emociones ahí guardadas. Sí, exacto. De hecho, ahí en nuestra casa, en nuestro hogar, deberíamos de tener objetos que nos den buena energía, que nos transmitan buenas emociones. Incluso fotos. Hay fotos, pues preciosas, que lo que te transmiten es alegría, ilusión. Sin embargo, hay otras fotos que lo que te transmiten es nostalgia y tristeza. Eso es lo primero que tenemos que hacer ya fuera. O sea, guardarlas con todo el amor del mundo, pero no tenerlas ahí en primer plano, porque lo que nos hacen es ese pensamiento que está generando más y más. De alguna manera, inconscientemente, estás captando toda esa energía y te quedas, pues, un poquito atrapado en esas emociones, en esas emociones. Y, bueno, como bien dices, los espejos, los espejos lo que muestran es una parte de ti. Depende cómo tú te sientas contigo misma, el reflejo lo único que va a hacer es amplificar. Es muy diferente, depende de los espejos, ¿no? Si tú te sientes guapa, ese día verás tus virtudes. Sin embargo, si ese día, pues, como solemos decir, te levantas con el pie izquierdo, pues diríamos que solamente te ves esos defectos. Si la energía del lugar es una buena energía, está en equilibrio y en armonía, pues podríamos decir que harás más hincapié en esas virtudes que en tus defectos. Sin embargo, la energía del lugar, si por desgracia generas celos o envidias, porque tienes la fuerza y la capacidad para enfrentarte a tus propios miedos, pues a veces esas energías de envidias y celos pues pueden generar también, pues que te veas no tan bien como estás, por ejemplo. Y es posible que personas externas a tu círculo o cercanas a ti, porque a veces los más cercanos son los que a lo mejor te pueden desear no toda la felicidad del mundo, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Eso se puede llegar a percibir en tu hogar? O sea, personas que tengan pensamientos no muy positivos hacia tu persona, por envidia, por hacerlo, por lo que sea, ¿puede llegar a entrar dentro de tu hogar? De hecho, puede llegar... Mira, te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tú quieres llamar a una amiga que quieres mucho, a tu madre, por ejemplo, y estás pensando, ostras, la voy a llamar. Y en ese momento te suena el móvil y curiosamente es esa persona. El pensamiento no conoce de distancia. En el momento que piensas en una persona es como que conectas, o sea, tu energía conecta con esa persona y automáticamente esa persona lo capta y te está llamando. Lo mismo sucede si ponemos nuestra atención en lo que otra persona hace o deja de hacer. Esa energía, queriendo o sin querer, llega a esa persona. También es cierto que todo lo que sembramos, recogemos. Y por dos y por tres veces. Exacto. Entonces, si tú piensas en construir, lo que atraerás son cosas bonitas y positivas a tu vida. Si tú piensas, entre comillas, en destruir, pues todo vuelve. Claro. A ver, yo si lo que emito me viene por cuatro o cinco, genial. Lo que me emiten a mí, pues prefiero que se quede fuera de casa. Entonces, ¿cómo nos podremos proteger de casa? O sea, por eso es tan importante el trabajo que vosotros hacéis. Exacto. Porque lo que estáis haciendo es proteger nuestro hogar. Lo que hacemos es, limpiamos, equilibramos y armonizamos el lugar, yendo al origen de todo aquello que no te conviene en tu evolución. Lo hacemos, pues a través de una técnica y unas herramientas de ataraxia, limpiando y equilibrando ese lugar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero de todo, es tomar conciencia de que nada ni nadie puede haceros daño si tú no lo permites. Y lo importante es no permitir que ninguna energía negativa afecte o te atrape en una serie de pensamientos o emociones que no te convienen. Lo que podemos hacer, pues es abrir las ventanas. Que entre el sol, que entre la vida, vivir, poner música alegre, la música, la alegría, es luz. Y aleja todo aquello que no nos conviene y la oscuridad. Si hay algo que te hace pues interiorizarte, quedarte en casa, quedarte atrapada, alimentar una serie de pensamientos, sal a la vida y vive. Y si no lo consigues, hay mucha gente, muchos profesionales que se dedican a ayudar a las personas con un gran corazón y que están ahí para ayudar en base a sus conocimientos y sus capacidades y su don. Porque todos tenemos un don, que es aquello que haces de forma fácil si no consigues limpiar y armonizar y cambiar tu vida, pide ayuda. Porque con ayuda todo es más fácil. Todo es mucho más fácil. Exacto. También influye mucho cómo ponemos y cómo colocamos las cosas en casa. Porque en mi caso yo tenía un elefante precioso con la trompa para arriba, pero lo tenía castigado mirando a la pared. Pues gracias al buen trabajo que me has hecho José María, yo ahora tengo mi elefante mirando a la luz y permitiendo que todas las personas que entren en mi casa realmente sean bienvenidas. Exacto. De hecho, lo importante es sentir cómo te hace sentir ese objeto o esa imagen o esa situación. Todo va a ir, insisto, en función de nuestras creencias y de nuestros bloqueos. Si hay ciertos bloqueos, tú colocas los objetos, pones unos objetos de una manera. Sin embargo, si esas creencias cambian y te levantas bien contenta, de pronto todo eso cambia. Y fíjate, tú has visto el cambio que es de una manera a otra. Claro, pero tienes una explicación. En mi caso, como en muchos casos me supongo, a la entrada había una densidad. Entonces, en cierto modo, yo estaba protegiendo el interior para que no entrara adentro. Sin yo saberlo. En el momento que esa densidad desaparece, el elefante ya le he puesto la ubicación porque mi energía también ha cambiado, es diferente. Exacto. Bueno, en este caso del elefante con la trompa para arriba es fuerza, es poder, es virilidad, es prosperidad. Y esa prosperidad, insisto, todos, todos la merecemos. Claro. Hemos de abrir los brazos a recibirlo y si hay algo que genera un problema y que no eres capaz de transformarlo, de liberarlo, pues insisto, pues acepta la ayuda o pide nuestra ayuda o déjate ayudar por aquellas personas que pueden hacerlo y que aparecen en tu vida fruto de las señales. los regalitos que cada día recibimos. Exactamente. Exactamente. Pues, yo si tú quieres te podría contar un caso con respecto al trabajo, hay varios casos, concretamente uno que ahora me viene a la memoria, de una mujer, una mujer emprendedora con un bonito proyecto que seguro que va a echar hacia adelante, entra en un local nuevo, un local que por la situación es idóneo. Y de hecho, ese proyecto pues tiene unas bases muy firmes para que dé sus frutos. Sin embargo, hay algo que nota, hay algo que percibe que no le hace estar relajada para poder crear ese proyecto. Bueno, nos llama a nosotros, me llama a mí, vamos allí, miramos el espacio y curiosamente lo primero que percibo es un miedo a la pérdida y un miedo a no llegar a fin de mes. Luego, curiosamente, lo comparto con ella y me dice, ostras, pues mira ahora que lo dices, es verdad. Desde que compré este local, no para de venir esos pensamientos a mi mente. Y curiosamente esos pensamientos me han llegado incluso a activar un poco incluso de ansiedad y no es normal, no es habitual en mí. ¿Qué sucede? Pues resulta que ese local había habido tres antiguos clientes, propietarios en ese lugar. Claro, toda la impronta energética de esas emociones de esas personas no llega a fin de mes. El miedo a no poder pagar los proveedores, el miedo a no sé si voy a poder pagar incluso a la persona que trabaja ahí. Todo eso estaba energéticamente en ese lugar, en ese espacio. que sucede que al estar allí esas dudas, esos miedos energéticamente te debilitan y en el momento que energéticamente te debilita tu campo energético pues hace y provoca que esos pensamientos entren y alimenten cosas que no son. lo que más miedo nos está dando es lo que a la vez estamos provocando que suceda. Exacto, exacto. Hay muchas personas con proyectos, ilusiones preciosas, preciosas y necesarias incluso en esta época porque es un momento de sacar nuestra creatividad que está bloqueado por una serie de emociones que están atrapadas en ese lugar. por eso es importante limpiar esas energías por eso es importante no centrarte en los problemas sino en las soluciones pero claro si los problemas ya están impregnados en el lugar todo eso te lleva a ti. O sea, sería súper importante siempre que tenemos o una vivienda nueva o un espacio o un local que alquilemos para hacer cualquier tipo de trabajo hacerle un buen reset y empezar ya con una buena base. Sería lo idóneo sería idóneo porque así te haces consciente y sobre todo creas una nueva realidad la tuya la que tú quieres con tus proyectos con tus ilusiones con tu alegría de crear un lugar y un espacio o para descansar o un espacio para compartir con otras personas. Ya, la idea sería que no hubiese interferencias de nada pasada ni de serios ni de nada. Eso sería lo ideal exacto. Por ejemplo te cuento si da tiempo otro caso de una mujer una mujer en la cual entra y crea un espacio lúdico un espacio lúdico en el cual pues bueno antiguamente era dos centros dos espacios diferenciados llevado por dos personas con una gran competencia entre ellos una gran competencia envidias celos todas esas emociones generó una energía una energía una energía que estaba ahí una energía negativa densa una energía que hacía que ese lugar tan bonito y además que era lúdico pues diríamos que no hacía que fluyera como debería la gente se sentía a gusto pero no acababa no acababa de relajarse de claro es que no te puedes relajar en un sitio donde hay una densidad exacto lo que pasa que no lo ves pero si lo puedes percibir si lo puedes percibir y lo percibes con tu inconsciente que lo capta todo ya tienes una alerta que te está diciendo exacto exacto pues lo siento pero es que se nos acaba del tiempo ha sido un placer si que quiero que digas a todos donde podemos localizar yo ya lo sé ya tengo vuestro teléfono pero sé que aquí está toda la información danos tu página web si la página web es institutoataraxia.com y si queréis enviar un mail es spyreset arroba institutoataraxia.com cualquier duda cualquier aclaración estamos para ayudaros y para hacer un reset en tu vida porque mereces ser feliz y merece la vida es muy bonita y y está para vivirla para vivirla no para quedarnos atrapados en esos miedos en esas emociones y sobre todo pues poder descansar placiadamente y regenerarte en tu propia casa que es lo importante pues muchísimas gracias José María primero por el hecho de haber estado aquí y darle una información para mí tan valiosa segundo por haberme lo hecho a mí en mi casa ha sido un regalo un regalo increíble y a todos vosotros muchísimas gracias y os espero en el próximo programa hasta luego gracias gracias